No, esto no es lo que creen. Estoy en medio de la CAPER en el estudio de Art Attack para mostrarles un poco de las cámaras que trajo JBC, Panasonic y Sony. Estamos acá con Hugo, especialista en distribución de JBC y nos va a contar un poco qué trajeron a la CAPER. Bueno, JBC tiene hoy día una línea muy amplia de productos, o sea, ha ampliado sus ofertas. Tienen cámaras desde Hamgel que se pueden trabajar en versión estudio como la GY100 o GY150. Y después tenemos también cámaras camcorder que también varios modelos aceptan hacerse versión estudio, ya sea como la podemos ver en una versión muy económica o en versiones más completas con multicore o con fibra óptica y aceptan retornos de teleprompter y videos de retorno, lo cual hace que sean muy completas a la hora de decidir, sobre todo a los canales que están pensando migrar a HD porque les permitiría trabajar tanto en estándar como HD sin necesidad de reinversión con solamente hacer los cambios de configuraciones que en estas cámaras no toman más que 4 o 5 segundos y las tienen full operativas en distintos modos, ¿no? ¿De qué características estamos hablando y de qué precios estamos hablando entre estas cámaras? Bueno, la variedad es muy amplia, o sea, en muchos casos las cámaras, digamos, lo más costoso puede ser si el cliente tiene la preferencia por un lente en particular, o sea, hay lentes gran angular o con mucho tele que son más caros que las cámaras. Pero, por ejemplo, la más pequeña de las cámaras, pero si bien es una cámara que se utiliza en muchas producciones, o sea, inclusive en programas que van al aire por canales como América 2, en programas que necesitan cámaras de este tamaño, esta cámara tiene doble slot de tarjetas de memoria SDHC y es multiformato, así que se puede tranquilamente seleccionar el formato que uno necesite para la producción que esté realizando. El modelo 750, como es este, es un modelo que, al igual que el anterior, o sea, trabaja en varios formatos, también doble slot de memorias, y bueno, lentes desmontables de un tercio, y la variedad de lentes, tanto en Canon como en Fujinon, es muy amplia, con gran angular, con tele, y bueno, se puede poner los controles de sumo y foco, los propios de cada lente, y como decíamos recién, hacer la versión estudio muy económica, conectándole a través de cables coaxil, o las versiones más completas, que ya es una cámara con lente de estudio, 22 por de Canon, con una cuna que, en este caso, se suele instalar para hacer contrapeso a la lente, y que la cámara quede bien balanceada en el trípode, y bueno, podemos ver que está el viewfinder de 8.4 pulgadas, los controles de sumo y foco, y por los cables, ya sea fibra o multicore, o sea, el usuario tiene todo lo necesario de una cámara broadcast, o sea, que serían videos de retorno, retornos de audio para los camarógrafos, el periodista, lo que es videos para teleprompter, los controles completos de tali y comunicaciones, así que cualquier estudio, o cualquier productora pequeña, aunque no necesite realizar una inversión muy grande, esto puede ser una solución bastante accesible para el momento que estamos, o sea, la transición. Estamos con Miguel Ángel Basile en el espacio de Panasonic. Exactamente, de TV Group. De TV Group. Exactamente. Bueno, como te habíamos empezado a hablar, la idea es llevar las nuevas tecnologías que hay para lo que sea registro de tomas. Por ejemplo, la cámara que se está trabajando mucho en lo que son los canales de cable, son las cámaras 81, la HSM81 de Panasonic, porque es una cámara que te está permitiendo grabar en un formato estándar SD y en HD también. Entonces, ¿qué hace? Que los centros editores que tenés en una condición estándar, te pueden seguir utilizando, porque si grabo en HD y tengo que editar con una isla que no está en condiciones de editar, tengo el problema de que tengo una doble inversión y no puedo hacerlo en una forma progresiva. Y a su vez, hay que estar pensando que hay muchos lugares donde hay acontecimientos que son importantes, que ya hay que empezar a armar una videoteca en HD, porque si un pueblo cumple 100 años y yo no lo grabé en HD, no lo puedo después de alguna manera inventar. Entonces, se puede a veces grabar en HD, después se edita en SD, pero se va generando archivo en distintos formatos, como el Blu-ray o en discos rígidos. Entonces, esta cámara 81 le va a permitir tener la posibilidad de grabar en una condición estándar, en una condición HD, y a su vez tiene las entradas de audio balanceado, con fuente Phantom, tienen un viewfinder de un tamaño importante, como para poder usar esta cámara también como estudio, y con salida HDMI y con salida por videocompuesto, que también para los switchers que no tienen entradas en HD se pueden seguir usando. Esto sería el equipo que están cambiándose por las famosas MD-10.000, AG4, la DVC-60, que son cámaras de formato mini DV, que por supuesto que no se fabrican más y están sustituidas por esto. Después, hay cámaras de mucho mejor rango, que no pasan de este formato de hombros, pasan de un formato que es más handy, que se pueden trabajar también en formato SD con clase 10, o también hay otras cámaras de formato P2, que la cantidad de información, es decir, la velocidad de información que adquieren es mucho más rápido, los archivos son menos pesados, ponen, se necesita menos cantidad, es decir, menos potencias de cámara, pero le va a permitir tener una mayor velocidad de edición. Y en líneas generales Panasonic tiene una posibilidad de tener de cámaras de estos costos hasta cámaras para camiones de exterior, de gran envergadura, es decir, está cubriendo todo el área. ¿De qué costos estamos hablando? ¿Aproximadamente? Estas son cámaras de aproximadamente 3.600 dólares más impuestos, más el IVA. Estamos con Daniel de Viditec, que nos va a mostrar algo de las cámaras para estudio que trajeron este año a Kaper 2011. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad hay toda una familia de cámaras de estudio, las cuales van desde un tope de línea, que es la HDC 1500, hasta esta cámara nueva que sacó Sony, que es la HXC D70. Es una cámara HD con sensor Full HD de 3 sensores de 2 tercios de pulgada, la cual permite hacer un entry level a cualquier estudio de televisión o canal de televisión de bajos recursos. La calidad de imagen, bueno, la pueden ver ustedes acá, es excelente, y las características que tiene, por supuesto, vienen, como siempre hace Sony, de las cámaras de más alto nivel, o sea, tienen las correcciones de colores, igual que tienen las cámaras del tope de línea, y también tienen la posibilidad de los Skintown Detail, o sea, todas las funciones que están en las cámaras más grandes están en esta cámara. Esta cámara va directamente al switcher, y de ahí en adelante pueden grabar en disco, pueden grabar en cinta, o sea, tiene todas las posibilidades desde sacar señales estándar en compuesto hasta sacar señales HD en SDI. ¿Y qué costos estamos hablando para tener una idea aproximada? En este caso estamos hablando en el entorno de los 36, 37 mil dólares, que estamos hablando de una diferencia con el tope de línea de 110, 120 mil dólares, ¿no? Pero también lo que estamos haciendo son paquetes, los cuales están hechos con SICON Camp Cordes para estudio, que están en el entorno de los 15 mil a 18 mil dólares. Muchísimas gracias. No, por favor. 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 No, por favor.